¡Felicidades! 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Cumpleaños feliz, te deseamos aquí Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por serie de tus santos te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se venió Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday Pero que ven pa' acá, que vamos a celebrar, que el día de tu santo Te queremos saludar, que el día de tu cumpleaños Lo que estamos celebrando, que aquí tú está mando y yo Yo sé que tú estás gozando ¡Epa! 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 Gracias por ver el video.